¡Buenas! ¡Buenas! ¡Continuamos! Este va a que se encuentren súper súper bien Felices de estar contentos, pero sobre todo ¡Son contentos de estar felices! ¡Uuuuh! ¡Vaya! ¡Caé! ¡Se fue! ¡Arriba el salvador juvenil! ¡Arriba! ¡Un grito de indio! ¡Arriba! 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 ¡Sorpresa! ¡Lo que tanto estaban esperando! ¡Mira esta! ¡Qué bonito! ¡Te quiero! ¡Vamos a arreglarla! ¡El 96! ¡Eeeeh! ¡El 96! ¡Mira esta! ¡Hirma nos trae este jueguito! ¡Mira esta vez un animalito! ¡Pero todas! ¡Vamos a querer irnos por todas! ¡Mira! ¡Yo me conformo con esta! ¡Mira! ¡Con esta! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡O con esta! ¡Mira! ¡O con esta! ¡Mira! ¡Mira la madre! ¡O con esta! ¡Mira las manos! ¡Mira Marlene! ¡Con este! ¡Como que es chimbolo! ¡Como cuando los niños emocionan! ¡Bueno, como si sale algún número que no hay aquí! y entonces que hay vejiga porque va a costar. 30 yunos es eso. Yo con esta me conformo. 30 yunos es verdad. Yo creo que aquí en El Salvador ya todos han jugado. Si uno llega a la tienda siempre va a haber algo así. Sí o no Marley, que cuando estábamos chiquitas. El vuelto, yo no le entrego el vuelto a mi mami. Hoy gané a Corina en esto. Cuando estábamos chiquitas, ¿se acordás que cuando nos daban piso para ir a la escuela? Lo primerito que íbamos a comprar numeritos. Yo en vuelto decía, mami que no me dieron vuelta en la tienda. Mami es que hoy ya está más caro la papa y todo, ¿verdad? Va subiendo. ¿Qué es? Vamos a jugar. Miren lo que consiste, este cuadrito es en cada ruedita. Atrás de ese dibujito está un número. Entonces ese número está en todo ese tablero también. El número que salga aquí vamos a buscarlo. Y depende de lo que tenga, la vejiga que esté en ese número. Esa vejiga se va a ganar. Ese se va a ganar. Vaya comiencen. Vaya comiencen. Muy bien, entonces comenzamos. Vamos a ir a la primera ronda. Yo creo que va a participar Camargo. Va a participar ahí. Entonces si quieres que comience Jimenita, luego Nati, después vamos a empezar a jugar. Ok. Comience. Yo siempre le tiraba la grande y la más chiquita me salía con el jugador. Vamos a la Jimena. Uno. Cualquiera. Cualquiera. Al otro lado también. Al otro lado también. Sí. Quiero otro. Venlo a mí. No. 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 No, voy a dejar este payaso. El payasito. El 42. Busquemos el 42. Muestran aquí. Por aquí está. Allí. El 42. Esto se les quita. La normal. Es que hay una chiquitita. Vámonos Nati. Si te bañaste. Ahora. Me bañé, pero tengo que la más chiquita. Yo quiero esta. Esa. No lo puedo sacar. Es el 84. 80. 80. 80. A veces es la más chiquita. Ahí está. La más chiquitita. Es que les dije yo. Sigue la camarógrafa. Ah, mi mamá. Vamos a ver. Muestra el tablero para que vayan ahí. Esperen. Y vamos a darle fin. No. Y esa grande que número es. ¿Quieren que le demos fin? ¿Quieren? Sí. Fin. Fin. Muy bien. Ok. Ya vamos a terminar. Yo quiero este conejito. Ay, sí. Esta mirada de paz. Ya vamos a terminar la serie completa, boludo. Sí. Pero como así lo quieren, lo vamos a hacer. Mirad un conejito. 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 Ya de Roma. No es de ahí ahorita. Es 103. Un conejito. Un conejito. Un conejito. Aquí está. Esta celeste. Esta azul. Ah, no está verdecito. 103. Una normalita. Mira mami, aguantela. La mía también. La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. La tiene cabeza. La viejita. ¡Ay! ¡Qué linda! Comenzaste con pie derecho. ¿No te gusta? Bien. Está bonita. ¿Cómo dice? Dice party. Ah, no. ¿Dice? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Es fiesta. Yo por la guitarra. ¿Inflala? Ya está bonita, ¿cuál? 86, 86, 85, 85, 86. ¿Dónde está? 86. ¡Vaya, Gilma! ¡Ay, qué bonita! Me voy con el pajarito. La 38. ¡La 31! ¡Ay! La 33, la 34, la 35. La roja. Hola. ¡Vaya, Gimenda! ¿Vaya, Gimenda, seguí otra vez? ¿Crees que no está bonita? ¡Otra vez! ¡Sí, está bonita! Yo quiero una fiesta solo con vejigas así. ¡Ay, sí, 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 también! ¡Vale! Espérate para en enero. Vamos a elegir una... Quiero que en enero me hagas una fiesta solo con globos así. ¿Fiesta sorpresa? A mí también, por favor. ¡El 70! ¿El 70? ¡El 70! ¡Aquí, por aquí está! ¡Ay, no! ¡No hay chiquitita! ¡Ay, qué chiquitito! ¡Ay, quiero ganar otra ya! ¡Dale! ¡Dale! ¿Dónde está la conegra? ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Quiero ver yo! ¡18! ¡Ay, chiquitita también! ¡Lita rojita, sacame que no puedo! ¡La vaca también! ¡Mira! ¡La vaca! ¡Mira que me ha ganado! ¡Mira que no puedo ganar otra vez para acá! ¡Para que así soy yo! ¡Ay, Dios! Es que empujar así para... ¡55! ¿Eh? La 40, la 50, la 40... ¡A atrás, atrás! ¡Allá están en otra fila! ¿Qué tal? ¡55! ¡Está verde! ¡Ay! ¡Voy yo! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡45! ¡45! ¡Esta morada! ¡Qué bárbara esa bicha! ¡Solo bonitas y grandes, miren! ¡Vámonos! ¡Solo grandes! ¡Ellas solo grandes y yo solo chiquitas, chiquitita! ¡Es que como vamos por el tamaño! ¡116! ¡Sí! ¡Saca el suyo, Irma, para mientras le buscan! ¡Esta ropa esa! ¡Esta! ¡Qué! ¡Omar, dame la! ¡Te la compro! ¡Te la compro! ¡Dame dos coras! ¡Mira! ¡Qué bárbara! ¡Oh! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Omar, dame la! ¡97! ¡116! ¡116, Herod! ¡Ay! ¡Qué bárbara! ¡No le trae mucho que te va a dejar! ¡Ay! ¿Cuál te salió? ¡97! ¡Mira! ¡Y Mena busca el suyo! ¡Nigero! ¡Porque! ¡Para el mío es ahora una abertura! ¡Mira! ¡Está bonito! ¡Una abertura! ¡Vamos a buscar una aracha! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esta es igual! ¡Esta otra está unida! ¡Ay, sí! ¡Rápido, Jimé! ¡9! ¡La 9, la 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 9! ¡Ey! ¡Oh, qué bonita! ¡Sí! ¡Es igual a esta! ¡Ah, yo ya agarré uno! ¡El patito, Juan! ¡Era de 69! ¡69! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo la voy a sacar! ¡La blanca! ¡La que yo dije que me gustaba! ¡Esa es! ¡Saben qué! ¡Nos vamos mostrando ahí! ¡Mis chiquitines! ¡Vean qué vamos a cavar! ¡La 69, sí! ¡El 29, búsqueme! ¡29! ¡Le llegó cerca al 31! ¡Por fin, me saqué una normal! ¡Cerca! ¡Le ha llegado al 31! ¡29! ¡Dice! ¡Uy! ¡Inclesano está aquí! ¡Para que no podemos English! ¡Mis chiquitines! ¡49! ¡Esta morada quiero yo! ¡49! Omar, busca el suyo ligero que el tiempo corre. ¡Es Tirlin! ¡Vamos a Tirlin! ¡Cuánto fue a Tirlin! ¡Ah, el 2! ¡El 2! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue Gilman? ¡Mira vos! Omar, ¿cuál? ¡El 2! ¡Solo bonitas le salen Omar y miren! ¡Sí! ¡Grandes! ¡Vamos a buscar el 137! ¡Búscala tuyo ligero Jim! ¡137! ¡El ojo que mira mucho, mucho, mucho! ¡Aquí está! ¡Esta es! ¡Se nos viene el agua! ¡Ahora está bonita! ¡El 36! ¿Los que es el suyo? ¡Cerca vos! ¡36! ¿Y qué número es pues? ¿Y qué número es esa grande? ¡Esta gris que todos queremos es el 32! ¡Deme el cartón! ¡El 31! ¡Ah, el 31! ¡Y se puede sacar de donde quiera uno! ¡Uy! ¡Está chéverisito! ¡Apúrenle! ¡Ese es el tuyo! ¡Ese sacaste! ¡Sí! ¡Esta de globo! ¡Ve! ¡Sí! ¡Aquí hay una gatita! ¡Ve! ¡Mijo! ¡Una gatita! ¡Ve! ¡109! ¡Vaya! ¡Vaya a cojan de este que yo te hubiera sacado! ¡Aguien más atrás! ¡Busca la tuya! ¡Por qué! ¡Ve! ¡Ve! ¡Estas solo grandes! ¡Miren! ¡Ve! ¡Ve! ¡Yo! ¡Miren! ¡Ya está usando lo que me saqué! ¡133! ¡Ve! ¡Aquí está! ¡133! ¡A la gana de nadie le llega! ¡107! ¡O dejamos para jugar en otra vez vos! ¡No! ¡Es o el esquino! ¡Aquí hay! ¡El 90! ¡Ay! ¡Se me ha salido! ¡El 90! ¡Aquí está la gana de la gana! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dérselo a la gana de que busque otra vez! ¡Es una chiquitita! ¡Esta azul! ¡Aquí está! ¡Aquí está azul! ¡Ay! ¡Viene la bendición! ¡Dios mío! ¡Ya no va de frío bañar! ¡La mía! ¡Has de rico bañarse! ¡Hoy es el payaso otra vez! ¡El 46! ¡46! ¡Y vamos a hacer otro video aquí! ¡Sí! 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 ¡117! ¡117! ¡117! ¡Mami! ¡Mami! ¡Busca en el sur! ¡117! ¡Mami! ¡Va a mi mami! ¡Va a mi mami! ¡Ah, mami! ¡Usted va! Espérate, entonces regresamos. ¡Vamos a regresar! ¡El Salvador! ¡Muy bien! ¡Amén!